Vamos por aquí, Sebastián, por calle Galán al 1200 y vimos y encontramos a esta jovencita que está arrollada, fue arrollada, vamos a decir concretamente, Sebastián, por una traffic color blanca. Hemos llamado recién, dado aviso al 911, videovigilancia, y nos preguntaban algunos detalles de la traffic porque se dio a la fuga, así literalmente. Esta jovencita está aquí, derrapada en la cinta asfáltica, y conducía esta moto color verde, 200 cilindradas, ella está en un estado, por supuesto, de conmoción. Le alcanzamos a preguntar la edad que tiene, tiene 23 años, y dice que la traffic, la arrolló, que venían en el mismo sentido de calle Galán, estamos a dos cuadras de Avenida Ejército, muchas personas, chicos que pasaban en diferentes vehículos, frenaron para solidarizarse, como es el caso de este oficial del 911, quien está interviniendo, porque es quien tiene más conocimientos, recién intentaban moverle la cabecita, y entonces le decían que no, por supuesto, porque tiene que ser entablillada y trasladada, como debe ser a través de una ambulancia. Señor, usted, ¿qué es lo que ha visto? Recién se paró un motociclista y le dio este detalle de que la ambulancia se había dado a la fuga. ¿Esta es calle Quintana, dice usted? Sí, la continuación de esa. Sí, sí. Señor, ¿hay a menudo muchos accidentes como este? Acá no he visto yo, pero siempre, siempre tenemos... ¿Usted qué ha visto, señor? Yo venía atrás de una moto, vi que paró esa moto, y cuando miro, veo esta chica que estaba un poquito más adelante, en el piso. Y él me dijo que era una tráfico blanca, que amagó esta chica a parar, y después continuó. Un poquito de nerviosismo está pasando aquí. Sí, se ha enojado la chica que está ayudando, pero justamente estamos aquí porque estamos llamando al 911, videovigilancia, estamos en calle Quintana y Galán, el accidente nuestro de cada día, pero con el condimento espantoso, porque el conductor de la tráfico seguramente que se dio cuenta de que la arrolló, y en vez de tener el gesto solidario y humanitario de ayudarla, se dio a la fuga. Muchísimas gracias.